Nooo Que pedo, como te libra Hey Nooooo Nooo Pone Leslie En la red por mi firma ella Leslie Un corazón ahí acá en francés ¿Por qué Leslie? Por un compad Pensó que se llama Leslie ¿Con qué pento que se llama Leslie? Es que le dije, invita a la linda Y él no sabía quién era linda y llegó a la salet Y le dije, ay es linda Y le dijo Leslie de pilón Ah se me acuerdo wey En barro también ¿Y cómo te lio wey? No sé, es combo, combo Algo de significado No sé que sea wey Te fijas que hicimos otra En puertorriqueño Oye, en puertorriqueño